residencia de nómadas digitales o de trabajador digital que quiere decir esto españa ha implementado este nuevo método de residencia señores donde si tú trabajas a distancia puedes obtener una residencia siempre y cuando demuestres que tus ingresos mensuales son suficientes como para vivir placenteramente en ese país de europa cuáles son los requisitos contáctame y con mucho gusto te evaluaremos soy judith feliz tu abogada de migración